... Soy José Pedro Gutiérrez, investigador del Instituto de Ciencia de la Concepción de la Autorroja... ...e ingeniero de caminos. Vamos a ver el tema 2.7, referente a intervenciones y refuerzos de estructuras. Vamos primero a ver una pequeña introducción sobre los refuerzos estructurales. Luego vamos a ver las causas por las cuales hay que hacer una intervención. Las características de los refuerzos. Luego pasaremos a detallar un poco los refuerzos de los elementos estructurales... ...hablando de vigas, de forjados, de pilares. Normalmente de hormigón, porque las estructuras metálicas tienen otra complejidad distinta. Y luego, al final, veremos una intervención, una aplicación de un edificio, de un mercado, el mercado de Algeciras... ...que es una obra de Eduardo Toroja, muy interesante. Y finalizaremos con una recapitulación del tema. Bueno, pues un refuerzo, en definitiva, es cualquier intervención que mejore la resistencia de una estructura o de un elemento estructural. Podemos distinguir los refuerzos para mantener o para recuperar la capacidad portante del edificio, de la estructura... ...su nivel de seguridad, porque la ha perdido por varias causas. Por ejemplo, patologías, accidentes, colapsos, etcétera. Pero también podemos hacer refuerzos en estructuras que no necesariamente estén dañadas... ...sino que queremos incrementar su capacidad portante. Por ejemplo, si hay un recrecido de una planta en un edificio... ...o simplemente porque aumenta la sobrecarga de uso de ese edificio. Bien, como causas frecuentes de intervención, vamos a quitar unas pocas. Los errores de proyecto, los más importantes son los de concepción de la estructura. Si fallamos ahí, evidentemente tenemos un problema grave. Los errores de cálculo, estos suelen ser localizados generalmente. Pero si diseñamos una viga, por ejemplo, un forjado con capacidad insuficiente, pues entonces habrá que reforzarlo. Hay deterioros de problemas patológicos. Corrosión de las armaduras en estructura de hormigón. Fisuración de los elementos estructurales. Excesivas deformaciones, etcétera. También puede ser debido a la baja de calidad de los materiales. Un caso típico, por ejemplo, es el del hormigón. Si hay un hormigón mejor proyectado para 35 megapascales, pues resulta que el control nos da nada más que 30 megapascales. Entonces, hay que efectuar un refuerzo en esos forjados, en esas vigas, por estos motivos. Problemas de durabilidad. De relación medioambiental. En estructuras de hormigón son muy típicos la corrosión de las armaduras. Y que afecta prácticamente a todas las estructuras. Si no están bien protegidas. También hay acciones adicionales, como pueden ser las catástrofes naturales, los sismos, los terremotos, huracanes. O accidentales, choques, fuego, explosiones, incluso vandalismos y atentados. También podemos intervenir porque hay un cambio de uso o porque el mantenimiento ha sido mal del edificio, de la estructura en general, porque hay que hacer una rehabilitación o una reutilización de un edificio abandonado. O hay que hacer una reforma parcial o total, en donde, pues, ahora hay que cambiar el esquema estructural. Y también un cambio de uso, por ejemplo, pasar de un edificio destinado inicialmente a viviendas para un edificio que ahora va a ser de oficinas. Como sabéis, la sobrecarga de uso, pues, se incrementa. Bueno, luego hay dos casos extremos en las intervenciones, que uno es la reconstrucción de elementos estructurales, generalmente cuando ha habido un colapso parcial en una zona de la estructura, o una sustitución. Es una intervención que trata de la demolición y posterior ejecución de nuevo elemento. Por ejemplo, cuando existen elementos muy dañados y es inviable su recuperación. Pues, en este caso, es mejor sustituir el elemento, cambiarlo. ¿Qué características del esfuerzo? Bueno, a la hora de hacer un refuerzo y una intervención hay que tener en cuenta que el comportamiento de la estructura se ve modificado por el refuerzo, cambia de configuración. Además, vamos a poner en contacto distintos materiales, los materiales originales de la estructura y los de nueva aportación del refuerzo, que además van a tener distintas características de extensión de formación, motivo por el que este tema hay que estudiarlo con mucho cuidado, sobre todo si tienen una reología muy distinta. La reología, en el caso del hormigón, por ejemplo, de fluencia y retracción. Hay que intentar en todo refuerzo, que es fundamental, en la transmisión de cargas de un elemento a otro, para que el refuerzo empiece a trabajar. Podemos distinguir dos tipos de refuerzos, los activos y los pasivos. Los activos son aquellos que entran en carga inmediatamente colocados, por ejemplo, si utilizamos un pretensado, pues está claro que ya estamos metiendo tensiones en la estructura original, por lo tanto, ya el refuerzo está empezando a trabajar y esto hay que estudiarlo con mucho cuidado. O también los refuerzos pasivos, en donde para que empiecen a trabajar es necesario que actúen nuevas sobrecargas. Aquí es conveniente descargar la estructura en lo posible, para que una vez realizado el refuerzo, entre a trabajar inmediatamente. Bueno, vamos a ver ahora los refuerzos de algunos elementos típicos, clásicos, de vigas, forjados y de piratas. Y vamos a distinguir normalmente los refuerzos de flexión y los refuerzos de esfuerzo cortante. Bueno, pues en los temas de flexión, un primer refuerzo fácil de ejecutar es el encolado en la parte inferior de chapas metálicas. Como veis en el esquema, se colocan unas placas metálicas en la base de la viga, del elemento. Hay que preparar muy bien la junta. El espesor de adhesivo tiene que ser pequeño. Hay que estudiar la longitud de anclaje, que en caso de estructuras de chapas metálicas, pues se puede hacer anclajes mecánicos. Y sobre todo hay que proteger este refuerzo frente al fuego. Podemos hacer lo mismo con materiales compuestos, con fibra de carbono, por ejemplo. Adherir una lámina de fibra de carbono, igual que antes. También aquí la protección frente al fuego es importante. Se pueden hacer recrecidos de la propia viga de hormigón. Son recrecidos de espesores pequeños, relativamente, para darle más capacidad portante, mayor canto. Y es conveniente, si es posible, pues anclar las armaduras en la cara superior del forjado, o sea, en la cabeza de compresión. Luego hay otros refuerzos que son mixtos, portante flexión, pues a base de chapas de acero, encoladas, con el posi, o pernos anclados, recrecidos de hormigón y barras ancladas, roscadas para absorber el cortante. Y además las chapas nos sirven también como refuerzo de flexión. O ya, en último caso, colocar un perfil metálico en la cara inferior de la viga, del elemento. El problema que tiene es que descuelga, este refuerzo descuelga, y bueno, podemos interferir en la altura de planta libre que tenga el edificio. Respecto a los forjados, vamos un poco a dividir en forjados de viguetas y bovedillas, forjados reticulares y rosas. Bueno, pues aquí, la primera intervención que se puede hacer, si es posible, un recrecio de la capa de compresión con un nuevo bañazo. Claro, esto obliga, pues, a tucar tabiques, posiblemente instalaciones, es un poco problemático, y además hay que tratar muy bien la Junta, y tiene un problema, que aumenta de peso de cargas muertas, la carga que debe de soportar la estructura. Por lo tanto, habría que comprobar, pues, las vigas, los pilares, la cementación, si este incremento es importante. Sin embargo, ganamos, canto eficaz, para soportar los esfuerzos de flexión, y sobre todo, en momentos negativos, si aportamos una mayor cuantía de armaduras, pues mejoramos mucho el comportamiento a flexión negativa de este tipo de forjados. Igual puede ocurrir con losas. El refuerzo también se puede recrecer por la cara inferior, quizás es un poco más complicado, pero bueno, se puede hacer utilizar un mortero hormigón proyectado, y habría que contactar, conectar bien la cara inferior del elemento antiguo, con la nueva aportación de esa capa de compresión. Igual que en el caso de vigas, un caso muy sencillo, es, pues, adherir bandas metálicas, o de materiales compuestos, de fibra de carbono, por ejemplo, encoladas en la zapatilla, en la base inferior de la zapatilla de la vigueta. O, si es una losa, pues, podemos reforzar tanto a flexión positiva como a flexión negativa. Es un sistema muy fácil y económico. Aquí tenemos un caso en donde, a lo mejor localmente, se ha producido una fisura transversal en una vigueta debido, posiblemente, a un mal apuntalamiento durante la ejecución que ha hecho que la vigueta se fisure, porque no ha soportado los esfuerzos antes de que se forme la cadena de compresión del forjado, y, entonces, pues, con una simple chapa encolada, con una longitud suficiente, podemos solucionar el problema, como veis en la diapositiva. En el caso de forjados reticulares, también podemos aplicar las mismas técnicas. Aquí veis un forjado reticular en donde ha perdido la armadura inferior, o sea, la armadura de tracción que tenía que estar soportando los esfuerzos. Veis ahí la marca que han dejado las barras, que se han desprendido. Bueno, pues, en este caso, hay que tratar bien esta superficie y adherir de nuevo o la platabanda metálica o la banda de fibra de carbono. Es una solución también muy rápida a ejecutar, pero, si se hace bien. En cuanto a cortante, pues, el refuerzo más típico es macizar las zonas contiguas a los apoyos, incluso aportando nueva armadura de cortante, si es necesario, o emplear sistemas mixtos que podemos utilizar tanto para refuerzos de frisión y refuerzos de cortante. Como veis, en este caso, un macizado y una armadura transversal y chapas adheridas a la parte inferior de la típica. Aquí tenéis otro caso, lo mismo, con pasadores, barras roscadas para absorber el cortante y, a su vez, digamos, fijar bien las placas de refuerzo de frisión. Ya una intervención más fuerte, quizás, es la disposición de partes luces. Estos partes luces generalmente son piezas metálicas, son vigas metálicas que se anclan, si es posible, pues, a las vigas, a los laterales de las vigas, si son vigas de canto y a los muros. Tiene el problema de que, al ser un parte luz, pues, estamos creando unos apoyos intermedios, es decir, que se generan momentos negativos en el forjado que habría que, también, investigar su influencia. Generalmente, no mucha, pero, por si acaso, conviene estudiar. Disminuyen, también, la altura libre de la planta por el descuelgue del refuerzo. Otro refuerzo típico es el de punzonamiento. Aquí se pueden poner unas pletinas triangulares fijadas al propio forjado, al propio capitel, abaco, o bien, diseñar unas crucetas, por ejemplo, con perfiles metálicos, UPNs fijados a las caras laterales del soporte. Aquí el refuerzo tiene que recoger las zonas críticas de punzonamiento alrededor del pilar, como veis en el dibujo de arriba, y, además, tampoco tiene que ser de igual longitud, porque, a lo mejor, conviene, si son luces distintas, hay que recoger algo de carga de presión o disminuir las flexiones, pues que las longitudes de ese refuerzo sean distintas a un lado o a otro. La sustitución del forjado, pues a veces hay que demolerlo y se ejecuta uno nuevo, es una solución muy drástica, pero a veces no queda más remedio, o la ejecución de un nuevo forjado encima del forjado original. Esto lo que hace es aumentar el peso, las cargas muertas, el peso propio, y si no se demuele después, pues evidentemente habría que comprobar que las vigas, los pilares, y las sedimentación, que no se nos olvide, pues pueden absorber ese incremento de carga. No suele ser mucho, pero sí que hay que comprobar. El sistema es muy utilizado, pues para mantener, por ejemplo, antiguos forjados de madera y entonces se hace una capa de compresión que conviene, en este caso, que sea un hormigón ligero, que adquiere bastante resistencia también, para que pese menos. A veces hay que reconstruir el forjado. Si hay un colapso en alguna zona, veis, hay un nervio, pues nada, hay que picar el nervio, aportar la armadura y volver a migurar. Ya más difícil, si se nos han caído todos los voladizos de los forjados, o bien porque ha habido un colapso progresivo, o porque se ha dispuesto mal la armadura de negativos en el voladizo, pues nada, hay que reconstruirlo, quitarlo, volver a picar, aportar la armadura y volver a migurar. Bien, en los refuerzos de pilares vamos a ver los refuerzos con recrecido, o sea, aumentar la sección de hormigón en definitiva del pilar o reforzar con perfiles metálicos, generalmente son perfiles en L que se colocan en las esquinas cogidos por presillas metálicas para evitar el pandeo y aquí es importante transmitir muy bien las cargas del piso superior al piso inferior. También se puede zunchar con tubos metálicos o refuerzo por confinamiento con materiales compuestos. Bueno, aquí veis un recrecido de un pilar, bueno, puede estar en torno a 10 centímetros de recrecido, se aporta la armadura y entonces aquí funciona el efecto de zunchado del propio recrecido y a su vez pues aumenta la sección del pilar con lo cual si tenemos una buena conexión que siempre hay que hacerla con el pilar o el forjado superior y con el forjado inferior pues la verdad es que aporta un incremento muy importante de carga, de capacidad de carga. Si lo queremos confinar un poco más pues lo que hacemos en un pilar cuadrado o rectangular si acaso pues matamos un poco las esquinas del pilar disponemos una armadura helicoidal o cercos cerrados y luego la armadura normal del pilar exterior también y hormigramos. Este es un zunchado que aporta aparte del recido propio del área que se aporta al nuevo pilar pues ese efecto de confinamiento que hace que la resistencia del pilar original pues se vea mejor por este efecto de funcionamiento. También pues se conecta en la operación mediante horquillas pues la armadura original con la nueva armadura mediante horquillas como veis ahí. Bueno, los refuerzos con pilares en perfiles metálicos pues veis aquí un poco la disposición son perfiles en L colocados en las esquinas y hay que intentar transmitir bien las cargas del forjado superior y transmitirlas al pilar de abajo también. Aquí se pueden utilizar perfiles en L o perfiles en U para formar unos buenos capiteles de forma que la transmisión sea adecuada. También podemos recrecer el pilar además de reforzarlo con perfiles metálicos y nos sirve de protección de la armadura metálica por ejemplo contra el fuego. Si utilizamos una camisa metálica o un tubo partido por su generatriz por la mitad lo que hacemos es que luego hormigonamos hay que hormigonar desde arriba por lo tanto hay que hacer una serie de taladros pero este efecto de confinamiento como veis hace que la resistencia del pilar original se vea incrementada aparte del propio incremento que aporta el nuevo hormigonado y además hay una buena conexión de este tubo mediante angulares a la capa superior y la capa inferior del forjado pues evidentemente se aumenta mucho la capacidad portante de este elemento. Como veis ahí en el esquema la presión de confinamiento pues es función de la resistencia de la camisa del espesor que pongamos del espesor y el hormigon aumenta su resistencia en función de esa presión de confinamiento. También lo podemos hacer con materiales compuestos una camisa de materiales compuestos de SRP de forma similar y lo podemos aplicar también a pilares cuadrados o rectangulares aunque su eficacia es mucho menor pero bueno conseguir incrementos del 20, 30, 50 hasta casi el 70% pues no habría muchos problemas dependiendo del número de capas que pongamos al pilar. Algo que hay que tener en cuenta en estas intervenciones siempre son las medidas de seguridad o sea sobre todo lo pongo en el tema de pilares pues claro un pilar que tiene pandeadas sus armaduras que está al borde del colapso como veis aquí pues realmente hay que disponer un buen sistema de seguridad para poder intervenir sin ningún problema eso no se nos debe olvidar nunca. Bueno evidentemente hay otro tipo de refuerzos multitud de refuerzos por ejemplo en silos o en depósitos de hormigón pues se recrecen las paredes interior o exteriormente en silos normalmente interiormente aunque disminuye su capacidad podemos pretensar en depósitos cilíndricos con aporte de una nueva capa de armaduras a veces lo que se hace es diseñar una estructura paralela conservando la estructura original pero sin función resistente eso ya son casos muy límites si tenemos unos muros que estén desplomados pues mediante anclajes al terreno los podemos digamos sujetar si nos deja el vecino anclar en su terreno estos estos sistemas se puede una reconstrucción y armado de muros de fábrica bueno las fábricas en general de ladrillos de lo que sea son otro problema totalmente distinto pero también se pueden digamos reforzar o solucionar ciertos problemas pues reconstruyendo la propia fábrica y armando por iradas metiendo armadura adicional el zunchado de cúpulas pues también es muy muy adecuado a veces o la reparación y reforzo de estructuras de hormigón con corrosión este es otro mundo totalmente muy amplio primero habría que digamos eliminar esa corrosión habría que aplicar los elementos limpiar las armaduras pasivarlas reconstruir y luego en su caso pues aplicar cualquiera de los sistemas que hemos visto anteriormente para reforzar o incrementar la capacidad de carga del elemento se puede utilizar también el pretensado armaduras pretensadas pero bueno estos son ya temas que había que entrar un poquito más en detalle no se nos debe olvidar que hay que hacer otra serie de intervenciones adicionales antes de efectuar el refuerzo si tenemos un elemento fisurado pues evidentemente primero habrá que inyectar esas fisuras y sellarlas y coser las grietas cuando ya las fisuras han aumentado bastante de tamaño hay que meter pasadores metálicos us etcétera para coger esas grietas y luego ya una vez que lo tenemos pues se puede efectuar el refuerzo evidentemente hay que intentar eliminar lo primero antes de reforzar eliminar la causa que ha producido esta patología o esta bajada de resistencia y eso es mucho más importante en encimentaciones en cimentaciones podemos intervenir cuando el terreno tiene poca capacidad portante a lo mejor el cimiento está bien pero el terreno no soporta esa carga o intervenir sobre el propio cimiento pues para aumentar su base ampliar la zapata o simplemente para repararla o reforzarla aquí es importante tener un buen estudio geotécnico antes de intervenir y un dictamen que dé con la causa o las causas principales que a veces no es muy fácil bueno tenemos los recarces de cimentaciones superficiales pues es ampliar digamos el tamaño de la zapata y asegurar una buena transferencia y unión entre la zapata antigua y la zapata nueva o el aporte nuevo la ampliación para que esa buena transmisión de esfuerzo llegue al terreno o bien se puede reforzar o reconstruir la cimentación si está muy dañada y luego un sistema también de micropilotaje es muy utilizado para reforzar cualquier tipo de cimentación y sobre todo en los casos típicos de cimentaciones superficiales sobre terrenos rellenos mal compactados entonces una solución buena es llevar los micropilotes hasta el estrato competente del terreno y luego mediante inyecciones también podemos mejorar el terreno bueno este es un campo también muy amplio simplemente he dado unas pocas pinceladas en otros casos por ejemplo si hay acimentaciones del edificio y se quiere hacer un sótano pues se deja al descubierto la acimentación ahí veis unos pilotes y veis los encepados bueno aquí lo que hay que hacer lógicamente es arriostrar muy bien los elementos de cimentación o poniendo marcos rígidos o montapantallas de forma que se quede asegurada la estabilización la estabilidad del elemento pues frente a otros esfuerzos como son los de viento los de sismo etcétera y para finalizar vamos a ver una aplicación que es el refuerzo del mercado de de Algeciras esto es una obra del año 1933 la estructura fue proyectada por Eduardo Torroja el arquitecto fue Manuel Sánchez Arcas se trata de una cubierta de onigón armado veis aquí de unos 48 metros de diámetro una curvatura de 44 metros espesores variables entre 9 centímetros y 50 centímetros en los apoyos es un octógono ocho pilares que están zunchados para absorber los empujes de la bóveda este es el esquema resistente de la estructura veis aquí un poco el sistema constructivo pues fue mediante cimbras antes de cimbrar se puso en carga el anillo perimetral que es el tirante que va a soportar los empujes horizontales entonces al poner en carga el tirante los tirantes la cúpula asciende y se despega de la de la cimbra es un sistema muy fácil bueno aquí veis un poco el fundamento estructural hay que decir que en todo refuerzo antes de hacerlo hay que entender muy bien cómo funciona la estructura porque cualquier intervención sin saberlo pues puede llegar a colasor aquí veis en cada pilar cada pilar del octógono recibe el empuje de la de la cubierta una fuerza una carga F que tienen que absorber los tirantes que están contiguos a ese pilar de forma que 2T por el seno de alfa es igual a eso alfa el ángulo que forma la tangente a la circunferencia en ese punto con el lado del octógono bueno pues los síntomas es que había desprendimientos en las en las estructuras de hormigón sobre todo exteriormente teniendo en cuenta que la estructura trabaja totalmente a compresión con lo cual fisuras no tenía no va a tener había corrupción en las armaduras sobre todo en los elementos más exteriores y alguna que otra fisuración veis aquí un poco los desperfectos en los bordes de la cubierta se han caído trozos de hormigón aparece la armadura corroída pero bueno eso es fácilmente subsanable lo que he dicho antes hay que limpiar sanear pasivar las armaduras y volver a reconstruir los elementos lo más preocupante era que había síntomas de corrosión en los tirantes veis ahí un poco como se nota la aparición de fisuras aquí lo vemos mejor agombamientos arreglamientos aquí parecía daba a entender que el pilar había fallado en algunas zonas pero era un pilar falso que simplemente servía para la bajante de aguas que recibía la cubierta cuando llueve bueno como resumen de lesiones pues en general se constató que las fachadas más dañadas eran las que justamente se encontraban orientadas al mar el ambiente marino para la estructura de hormigón les viene en general muy mal lo más preocupante como he dicho eran los síntomas detectados en el tirante en el zuncho perimetral este zuncho es la base resistente de la estructura cualquier fallo de uno de los zunchos de un lado hace que colase la estructura otros daños y desperfectos pues eran fácilmente reparables entonces ¿cuál fue la solución? pues la solución es hacer un nuevo anillo de refuerzo sin quitar el original pero claro también se podía apuntalar la cubierta pero el mercado tenía que seguir funcionando con lo cual había que hacer una intervención exterior al propio mercado entonces este nuevo zuncho pues está basado en adosar unos chapones metálicos en la escala exterior de cada uno de los ocho pilares y sobre este chapón luego colocar los nuevos tirantes unos nuevos tirantes con sus tensores para entrar en carga como veis aquí el esquema es un anillo resistente en cierto modo postesado que hacemos entrar en carga un poco para que entre en carga esto es fundamental para que ya el propio refuerzo asuma su responsabilidad estructural bueno aquí veis un poco como estaba el tema y al final esta solución no dio lugar a que el mercado se cerrara se hizo una intervención por el exterior se picó todo el zuncho original que protegía en cierto modo de la corrosión a los tirantes originales se limpió los tirantes originales se pasivaron se ejecutó el nuevo zuncho y luego se formigonó todo evidentemente para evitar de nuevo digamos los temas de corrosión y sobre todo los efectos térmicos que harían que se dilatara mucho esta estructura y como recapitulación simplemente decir que una intervención es fundamental en primer lugar tener un buen diagnóstico levantamiento de lesiones y saber las causas hay que entender el comportamiento estructural si no se entiende podemos hacer intervenciones peligrosas que lleven al colapso del elemento estructural o de la propia estructura como hemos dicho antes hay que entender cómo funciona el mercado de las gestidas estructuralmente para poder diseñar ese refuerzo en los proyectos de refuerzo son fundamentales los detalles porque hay que poner en contacto los elementos originales con los nuevos y eso requiere un esfuerzo de detalle y de ejecución bastante importante hay que controlar la ejecución y tomar las medidas de seguridad oportunas que no se nos olvide y luego hay que hacer un seguimiento de este esfuerzo hay que instrumentarlo monitorizarlo y ver si responde adecuadamente muy bien pues con esto hemos acabado el tema 2.7 de esta exposición de esta exposición de esta exposición de esta exposición